¿Y qué le parece si vamos a seguir con esta cobertura especial, con los primeros votos que están emitiendo estos candidatos a varios puestos de elección popular? Vamos con mi compañero Marco Fragoso, quien está siguiendo de cerca el voto emitido por Santiago Taboada. El candidato de esta colección va por la Ciudad de México, conformada por el PAN, PRI y PRD. Aquí en la capital del país, él está contendiendo por la jefatura de gobierno. Marco, adelante. Hola Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Así es, nos encontramos aquí en la alcaldía Benito Juárez, en donde el candidato Santiago Taboada emitirá su voto en cuestión de minutos. Aquí en la casilla 4470, el candidato llegó cerca de las 8.20 de la mañana para formarse como todos los ciudadanos y poder emitir su voto. Cuando llegó acompañado de su novia al arribar a esta calle, la gente lo saludó con mucha euforia, incluso lo recibieron a gritos de jefe de gobierno. Al acercarse, los ciudadanos le pidieron, le exigieron que por favor cumpla sus promesas en caso de llegar a la silla del antiguo Palacio del Ayuntamiento Blanca. El candidato lleva ya cerca de una hora formado aquí en esta calle Saturnino Errán número 35 para poder emitir su voto en la casilla 4470 de la alcaldía Benito Juárez. Se perfila que posteriormente se dirija a su centro de campaña para sostener reuniones con sus estructuras políticas y consejeros. Después, cerca de las 4 o 5 de la tarde, llegará al World Trade Center, en donde estará su centro de operaciones, y ahí será donde estén emitiendo mensajes sobre cómo han visto que se han desarrollado las elecciones. Ha destacado que en caso de ganar esta contienda, será en el Ángel de la Independencia su festejo cerca de las 11 o incluso a la medianoche de este domingo. Blanca, el reporte y regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Vamos rápidamente hacia la alcaldía Benito Juárez, porque ya está emitiendo su voto el candidato Santiago Taboada. El candidato de esta alianza va por la Ciudad de México, conformada por el EPAN, el PRI y el PRD. Ahí lo vemos bastante sonriente ya doblando estas boletas electorales y también introduciéndolas en estas casetas, donde esta tarde los representantes de estas casillas han dispuesto para después contar los votos. Las está justamente metiendo en estas urnas. Ahí vemos cómo incluso está bastante sonriente el candidato Santiago Taboada, el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Allá se encuentra mi compañero Marco Fragoso. Marco, cuéntanos cómo está el ambiente en la casilla donde está votando Santiago Taboada. Hola, Blanca, qué gusto saludarte. Es un ambiente aquí donde los vecinos lo están esperando con mucho gusto. Está emitiendo su voto el candidato Santiago Taboada. Posterior de emitir su voto, dará un mensaje a los medios de comunicación, que aquí lo hemos estado esperando por ya casi una hora, 20 minutos, que tardó en esta fila de la calle Saturnino Herrán para que pudiera entrar a esta casilla de votación, número 4470 en la alcaldía Benito Juárez. Nos dice su equipo de comunicación social que posterior de emitir su voto se dirigirá a desayunar junto con su familia para posteriormente hacer reuniones con su estructura política. Aquí podemos ver al candidato que está saliendo de la casilla de votación para dirigirse y dar un mensaje a los medios de comunicación que, como te repito, lo hemos estado esperando. Aquí al candidato lo están recibiendo sus simpatizantes con abrazos, lo están dirigiendo aquí a los medios de comunicación para que se pueda desarrollar este famoso chacaleo. En unos momentos el candidato estará dando sus palabras a los medios de comunicación. Aquí ya está llegando. Candidato, ¿cómo se siente? ¿Cuál es el ambiente que esperan estas elecciones, candidato? Tranqui, tranqui. A ver, vamos, vamos. Tranqui, tranqui. Échense un pasito para atrás nada más. Tantito, tantito. Aquí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Con calma y nos amanecemos. Candidato, ¿a usted no se le olvidó su INE? No, aquí está, miren. Aquí está mi INE, aquí está mi dedo y ya votamos. ¿Por quién votó candidato? Pues, tengo un corazoncito ahí. ¿Cómo espera que se desarrolle la jornada de elector al candidato? Muy bien, la verdad es que con mucha participación. Reconocer el trabajo que hacen los funcionarios de Casilla, que son vecinos. La verdad es que la gente está muy animada, sobre todo muy paciente. Le pedimos a la gente que sea muy paciente. Hoy es el único día que les pedimos que se lo den por completo a la Ciudad de México y al país. Y, por supuesto, que estamos muy animados de que, pues, como ven las filas, son filas de cambio. ¿Cómo espera su seguridad desde el día? A ver, pues, por supuesto, preocupa. Ayer al representante del partido ante el Instituto Electoral fueron y se metieron a su casa los policías de la ciudad. Pues eso solamente demuestra los signos de desesperación, de que se saben perdidos y van a querer hacer todo. Pero, miren, nada le va a ganar a estas filas ciudadanas. ¿Cómo va a estar su día hoy? Tranquilo, ahorita me voy a echar un café. ¿Te desayunó? Nada, nada, ahorita voy a desayunar con mis hijos. Voy a tomarme un cafecito y ya más o menos como a las 5 estaré llegando al World 300. ¿Qué le dicen sus hijos precisamente de este día? Bien, están contentos, están chiquitos. Quieren, dicen, mi hija me escribió una carta. ¿La trae en mano? Sí, 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 le dije que le iba a traer para votar y ya, pues, muy contento, sí, sin duda. ¿Está emocionado, candidato? Sí, sin duda, sin duda. Hoy es el último día en el que soy el candidato a la jefatura de gobierno, en unas horas soy el jefe de gobierno electo. ¿Qué mensaje a las autoridades, candidato? Que ojalá el jefe de gobierno y la policía de la ciudad dejen de meterse en la elección, que dejen a la gente votar y a participar de manera libre. La gente en la ciudad está lista, ya decidió. ¿A la candidata y al candidato por ese mensaje? ¿Perdón? A la candidata y al candidato por ese mensaje. Suerte. ¿Y a la población qué le dicen? Que no dejen de hacer filas, que resistan, que a pesar de ser un día que seguramente habrá mucho calor, que le den este día a la Ciudad de México. Este día es por los próximos seis años. ¿Se va a un único con la candidata presidencial? ¿Tienes algún reporte? Ahorita estaba formado, ahorita voy a precisamente hablar con la coordinación de la campaña para revisar por cada una de las alcaldías cuál es el estatus de la apertura de casillas. ¿Se va a reunir con Sochil? Sí, después de las seis de la tarde, acuérdense que las casillas en el caso presidencial tienen otro horario, porque hay otras entidades de la República donde ya cerrando en la Ciudad de México no han cerrado. Entonces, yo más o menos como después de las siete de la noche estaré reuniéndome con Sochil. Gracias, nos vemos en la sala de presidencial. Gracias. Buen día, gracias. Ahí lo tienes, Blanca. Las palabras del candidato Santiago Taboada, quien asegura que en estos momentos se dirigirá a desayunar para posteriormente sostener reuniones con su estructura política y posteriormente darán mensajes en el World Trade Center de la Ciudad de México. Aquí está enseñando su dedo de que ya votó.